En Guatemala ya está todo listo para celebrar el festival número 21 del Centro Histórico Capitalino del 10 al 19 de agosto. Con más de 200 actividades artísticas y culturales, las autoridades invitan a ciudadanos y extranjeros a disfrutar de los valores patrimoniales y arquitectónicos del lugar. En El Salvador, los indígenas demandan al Estado y piden la devolución de sus centros ceremoniales que consideran son sagrados para conservar su cultura y poder realizar sus rituales. Ellos alegan que los centros no son para turismo y las autoridades deben permitirles entrar abiertamente para seguir construyendo con enseñanzas de la cultura maya a las nuevas generaciones. En Honduras, un jefe de la Mara 18 escapa de la cárcel haciéndose pasar como médico cirujano de un centro hospitalario. Logró hacerlo portando un carnet con su fotografía y el nombre de un doctor acreditado. Las autoridades informan que obtuvieron un video antes que el reo se fugara de la Penitenciaría Nacional de Támara para luego capturarlo en una casa de la Colonia Trejo, principal centro de operaciones de la estructura criminal. En Panamá, educadores protestan por la renuncia de la ministra de Educación, indicando que no resolvió el tema del pago de salarios que desde el mes de marzo les deben. Manifiestan que muchos han perdido sus hogares y no tienen cómo pagar sus deudas. Los maestros bloquearon la vía pública causando caos vial y solicitan ser atendidos por el Ministerio de Educación de Panamá y que les den respuestas claras. Y en Costa Rica, 150 personas han sido afectadas por presunta estafa en proyectos de vivienda. Los proyectos inmobiliarios se organizaban en distintas partes del país, pero las casas nunca fueron entregadas pese a las privas y adelantos de dinero que hacían los demandantes para la compra del inmueble. La Fiscalía detuvo a uno de los presuntos responsables. 0 a 5ºC Apocada 0 a 5ºC